Buenos días, no sabéis lo bien que he dormido hoy, madre mía, oh, qué gustazo, he dormido tan bien, pero tan bien, oh, ha habido un momento que ha llovido un poquito, mirad cómo está el cielo, está un poco pocho, con alguna que otra nube, pero bueno, ahora voy a desayunar y me pondré en marcha. Hoy voy a desayunar el donut y pan con salsichón, ya no es rico, mirad cómo está el cielo, la verdad es que está un poco pocho el cielo, pero bueno, qué le vamos a hacer. Pues ya dejo el coche atrás, lo dejo bien aparcadito y nos dirigimos hacia arriba de la aventura, ahí, hacia arriba de la montaña. La verdad es que hoy puede ser que llueve un poquito, por tal y como está el cielo, pero bueno. Y mirad, he cambiado el sistema, antes iba con un palo selfie y ahora voy a poner aquí la cámara, a ver qué tal, a ver qué me parece durante esta aventura. Y vale, vamos a darle. Estoy a unos 5 kilómetros del refugio, que es donde voy a dormir hoy. La verdad es que tengo un poco jodido el tobillo izquierdo, no sé por qué, pero me duele. Pero bueno, como durante todo el camino va a ser por una pista forestal, es decir, que no voy a tener zonas demasiado complicadas, no me preocupa demasiado. Es un hándicap que es posible que me haga ir un poco más lento. Pero seguimos para arriba bien fuertes. Vamos a este refugio, que está a 4 kilómetros, el de Montserrat de la Gran Llasa, ahí es donde vamos. Allí es donde pasaremos la noche, en ese magnífico refugio. Por cierto, no nos olvidemos de ponernos crema, en mi caso de Extreme Nomad Face, la mejor crema del mundo. Os dejo abajo el link en la descripción y vamos a ponernos la crema. Que ya veis lo cómodo que es. También por el brazo, hombre. Que tenemos que protegernos, que si no podemos quemarnos y eso a la larga nos perjudicará en nuestra salud. De Extreme Nomad Face. Cuida el medio ambiente y cuida tu piel. Pues ya nos despedimos de la última casa del pueblo y nos dirigimos hacia arriba. A superar estas paredes enormes de piedras. Aquí nos informa de que estamos en una zona donde hay rebaños de vacas y todo esto, entonces estos rebaños están protegidos por perros de los Pirineos, que son enormes. Entonces, nos explica que si, bueno, si estorbamos a los rebaños nos van a, bueno, nos van a marcar. Entonces, si esto pasa tenemos que conservar la calma y tenemos que ignorarlos. Entonces, su misión es proteger a los rebaños de osos, lobos y gosos herrános. Eso significa que por esta zona podemos reencontrar osos o lobos. Hostia, esto le pone un poco de chichilla en el tema, ¿eh? Venga, vamos a descubrirlo. Tengo que decir, ¿vale?, que el oso no es un animal que suela cazar animales. Simplemente, él primordialmente se alimenta de frutos, bueno, de todos esos árboles que son frutales. Os contaba que el oso se suele alimentar de esos árboles frutales o de esas frutas que podemos encontrar por el bosque. Sí que es bien cierto que aquí en los Pirineos, árboles frutales, no es que haya mucha cosa. Y al final, los osos que llevan aquí, los que han reintroducido, son de Canadá. Por lo que tienen un comportamiento adaptado a esa zona y por lo tanto son un poco agresivos. Pero estoy contento de que empiecen a haber osos en el Pirineo. Porque es una especie que aquí siempre ha existido. En principio, para llegar al refugio, me queda una hora y cuarto, más o menos, me queda una hora y cuarto. Más o menos porque estoy yendo tranquilito, disfrutando del paisaje, de las vistas. Porque la verdad es que no me esperaba ver estas vistas desde aquí arriba. Hostia, qué bonita que está la montaña, ¿eh? Mira, mira. Está bien vierde. Vierde. Está bien verde. Oye, está chula. Me gusta, me gusta, me gusta. Esto me gusta. Oh, qué bonito. Creo que el refugio está detrás de esta montaña. Es decir, si no hubiera esta montaña, podríamos ver el refugio. El lindo y bonito refugio. Mirad qué manantial más chulo sale aquí el medio. Pum, de debajo de un árbol, ¿eh? Mirad qué pasada, tío. Cómo mola. Y se llama Fon de la Roca. No sé por qué, ¿eh? No sé por qué. Ahí hay una roca, pero no sé por qué se llama Fon de la Roca. No tengo ni idea, ¿eh? Son originales con el nombre, ¿eh? Es porque no sabría decir por qué se llama Fon de la Roca, en serio. Me daban ganas de meter la cabeza ahí, a beber agua, porque tengo sed, tengo sed. Vale, en teoría me queda casi un kilómetro y que me dice que, au, son 20 minutos, ay, media horita, son las 9.40, entonces llegaré a las 10 y 10, a ver si avanzamos o retrocedemos. Esperemos ir más rápido que lo que dice el mapiz. Vale, ahora mismo solo me queda esta recta y una curva a la derecha y ya habré llegado al preciado refugio. La verdad es que el camino es bastante fácil, pero el pie está un poco jodidillo. ¡Qué espectacularidad de paisaje! ¡Oh! Y ahí está el magnífico refugio para esta noche. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Estará abierto? ¿Estará cerrado? ¡Tal-tal! Aquí es el sitio para poner la leña, que está un poco desordenado. Hay una neverita y todo. ¡Qué nivel! Y vamos a ver si el sitio para dormir está abierto o no. Pues ya podemos ver que sí. ¡Guau! ¡Qué chulo que es, eh! La verdad es que es muy bonito, du. Entonces, al entrar aquí vemos la chimenea y aquí estarían las camas. Y si queremos estar cómodos podemos poner estas mesas y esta silla, que bueno, un poco incómodo. Y aquí dentro podemos ver que hay una hacha para desperdernos del chupacabras. Una botella de agua que no sé qué pinta. Una repone velas. Un lambrusco. Y un pesete. ¡Gracias! 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 Pues vamos a explorar un poco la zona, ya que estamos aquí y he visto con el dron algo por allí y algo por allá, primero vamos por allá que está un poco más lejos y luego vamos a ver qué hay detrás de estas montañas que parece algo bastante épico aunque no sé qué hay, vamos a descubrirlo, pues esto es lo que se ve al otro lado de la montaña y ahora toca explorar la otra parte de la montaña, cuando acabe de explorar me voy a hacer un vendaje al pie porque me duele un poquito lo que viene a ser el tobillito, con el dron había visto que aquí había algo raro, había algo raro y fijaos, hay como estructuras, aquí hay un muro, luego, aquí hay otro, no sé, no sé qué debe de ser esto, pero bueno, parece interesante, la verdad. Aquí hay como un muro más grande, ahí hay como una puerta, entra en este muro, no sé, no sé qué debe de ser esto, de verdad, algo curioso que ver en la montaña. El objetivo de hoy, bueno, es más, de mañana por la mañana, es levantarme y aquí abajo ver una mar de nubes. ¿Qué creéis? ¿Lo conseguiré? ¿No lo conseguiré? Dejadme en los comentarios. Sí, el pie cuando me hace daño es haciendo este movimiento, entonces, para fortalecer las, joder, me cuesta hablar, para proteger estos tendones y esta musculatura, lo que voy a hacer es un vendaje para que no se mueva tanto, no tenga tanta facilidad para hacer este movimiento. Entonces, como el movimiento que quiero evitar es este de aquí, vamos a empezar a dar vueltas hacia esta dirección y aquí, justo aquí, es cuando vamos a tensar. No me lo voy a apretar mucho para no cortarme la circulación, tal que queda de una, así más o menos, ¿vale? Se puede hacer mejor, pero bueno, eh, mientras que evita tanto este movimiento, ya me va bien. Mira quién me ha venido a visitar, un cuervo. Venga, hombre, que son las tres y aún no he comido, que se me, mirando las musarañas, se me pasa el tiempo. Vale, voy a buscar los cubiertos y me pongo a cocinar. Empezamos a cocinar. Que ya son las tres, las tres a cuarto, y yo aún sigo aquí, sin hacer nada. Sin hacerme la comida. Mira que tengo hambre, eh, pero me da pereza. Una de gas. El chorizo va a tener, ah, sí. Por nada, tú, esto ya está. Que aproveche. Uy, que me voy. Que no tiene respaldo. Selectoramente, no vale un peo. No sabe a na, no sabe a na. Qué mal la comida de hoy, oh. Bueno, así me lo voy a comer porque tengo hambre, pero no vale un peo, no vale un peo. Yo le voy a comer. Esto es más rápido. Esto sí. ¡Fuera! Se espiní. Puesta de sol va a ser por allí, entonces, si mañana sale el sol y no está nublado como hoy, saldrá por allí. Por lo que esto nos indica que vamos a tener un amanecer de la puta hostia, un amanecer cojonudo. Así que esperemos que tengamos suerte y que no haya ninguna nube para poder disfrutar de un buen amanecer lindísimo. Que no haya ninguna nube, no, sino que no haya esta mierda de nube que no deja pasar ni la luz de nada. He organizado un poco todo esto para así mañana recoger más rápido. Y esto lo voy a usar, me lo voy a poner encima, así que no me hace falta. Y ahora cojo la cena y me pondré a comer. Voy a hacer la comidita y ya luego a la camita a dormir bien acústico. Mirad cómo se ven las ciudades con luces y mirad, escuchad qué silencio. Qué gusto, qué relajamiento te da la montaña cuando no se escucha nada. Bueno, no sólo en eso, sino siempre que estás en la montaña. A esto ya le han pasado los tres minutos y espero que esté más rico que ayer. Ahora voy a mezclar un poco todo. Esto, por lo que veo, es como una sopa de fideos, ¿no? Mucho más rico que ayer, ¿eh? Lo de ayer era una basura. Hoy está rico. Aún así, yo creo, en mi opinión, no vale la pena. Está más bueno el otro que es sin cabo. Pues ahora ya me quito los zapatos y nos vamos a dormir. Porque si, vosotros venís conmigo a la cama. Pon los zapatitos fuera y a la cama. Ay, me voy a tener que hacer un cojín, que si no. Hola, buenas noches, nos vemos mañana. Buenos días, creo que hemos fallado en la misión. Y ahora os lo enseño. Ay, qué sueño tú. Vamos para afuera. Mirad que amanecer. Solo se ve niebla. Pues hala. Ahora ya me voy a comer un poquito. Y ya para abajo. Ah, sí. Nos quedamos así. Que veáis un poco mejor. Vale. Con nada. Vamos guardando. Cada vez se está despejando más y parece que hay esas nubes. Pero claro, como no se acaba de levantar. Pues creo que no voy a poder ver nada. Pero casi objetivo, creo que casi está cumplido. Y bueno, ahora ya vamos a salir para afuera. Vamos a ir para abajo el coche. Así que vosotros os venís aquí, a mi pecho. Que desde aquí vais a poder verlo todo en primera persona. Vamos. Uy, qué mierda. Me abrocho. ¡Oh! ¡Hemos conseguido el objetivo! ¡Mira! ¡Hemos podido ver el objetivo! ¡Vemos las nubes! ¡Lo hemos conseguido! ¡Qué chulo, eh! ¡Qué chulo! ¡Olé, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Lo hemos podido ver! ¡Qué lástima que no haya el amanecer tan épico con las luces aquí rojas y todo! ¡Lo hemos podido ver! ¡Lo hemos visto! ¡Lo hemos visto! ¡Lo hemos visto! ¡Lo hemos visto! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Checkpoint! ¡Check marcado de la lista! Bueno, ahora ya lo hemos disfrutado. ¡Vamos para abajo! ¡Que está empezando a llover! ¡Bien! ¡Lo gato aquí! ¡Ey! ¡Ya está todo! ¡Está todo bien recogidito, ¿no? ¡Sí! ¡Hala! Ahora ya sí que me la voy a poner! ¡Ah! Mientras que disfrutáis de este bonito y único paisaje. Bueno, único porque estas montañas no se ven en todos lados. Y bonito porque, hombre, es bonito, ¿no? Al menos a mí me gusta. El reloj me marca alerta de tormenta. Básicamente porque debe haber bajado la presión, entonces por eso me marca alerta de tormenta. Pero mirad qué bonito, ¿eh? Está precioso, ¿eh? Mirad cómo se levantan esas nubes porque al final el viento viene de allí y entonces va quitando ya las nubes. ¡Venga! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Ya tenía las esperanzas perdidas de que no íbamos a ver la mar de nubes. Pero gracias, mundo, por haberme escuchado y haberme dejado poder ver esta mar de nubes tan chula y espectacular, la verdad. Estoy muy contento de haber podido ver esta preciosidad. Es que no puedo parar de mirar, ¿eh? Mirad, mirad. Ahí que ya empieza a tocar el rayos de sol, aquí con las nubes subiendo por el viento, me van a atrapar. Está muy chulo, ¿eh? ¡Qué bonito, hombre! Y ahora, os juro que me encanta andar tan temprano por la montaña con esta fresca que hace. Te despierta todos los sentidos. ¡Qué maravilla, tú! ¡Qué maravilla! Pues ya acabo de llegar al coche. Y entonces, ahora voy a guardar las cosas dentro y me voy a poner a hacer esa ruta que os he explicado antes. Entonces, si os queréis quedar a ver el caminito por donde vamos a pasar, estáis invitados y si no, pues nos vemos en la próxima aventura. ¡Ahora! ¡Gracias por ver el video!